Muy bien, buenas tardes con el Ministerio Público, con el abogado defensor, se da a llegar a esta sesión de audiencia. El objeto es someter a debate el requerimiento del Ministerio Público de apercibir al procesado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada por incumplimiento de reglas de conducta, como el objeto de que se pueda habilitar a la imposición de medidas más gravosas. Se tramita en el expediente diecinueve dos mil dieciocho, incidente ochenta y dos. Mi nombre es Jorge Chávez Tamarí, despacho en el séptimo grupo de investigación preparatoria nacional. Pido a las partes su acreditación, señor fiscal. Sí, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes por parte del Ministerio Público de Efraín Monteflores, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, primer despacho, con domicilio procesal en Girón, Santa Rosa, dos sesenta, sexto piso, con casilla electrónica ochenta y nueve, nueve, sesenta y cinco. ¿Metrado? Buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, Omar Hugo Martí Corena Coyantes, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número cuarenta y cinco ocho noventa y tres. Soy abogado del señor Gerardo Rafael Sepúlveda, con celular número noventa y nueve, cuatro diecinueve, cinco cinco ocho dos, y casilla electrónica número cincuenta y dos dos sesenta. Observación para la instalación de la audiencia, Ministerio Público. Ninguna, señor. ¿Letrado? Por nuestra parte, ninguna también, señor juez. A ver, señor fiscal, tiene entre siete y diez minutos, quiere escuchar su petición. Sí, señor magistrado. Hemos solicitado que se aperciba al imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, en razón a que esta persona no viene cumpliendo las reglas de conducta impuestas por su judicatura. En efecto, señor magistrado, con resolución cuarenta y nueve, de fecha once de febrero de dos mil veinte, vuestro despacho fijó reglas de conducta al referido imputado, se le fijó la siguiente regla de conducta, presentarse ante el órgano jurisdiccional de manera trimestral los tres primeros días hábiles computados al mes siguiente de emitida la presente resolución. Es del caso, señor magistrado, que esta resolución fue objeto de impugnación la misma que fue confirmada. Es decir, siguía vigente dicha regla de conducta. Sin embargo, señor magistrado, de la revisión del reporte de medidas coercitivas registradas, se verifica que el imputado realizó la última firma el ocho de septiembre del dos mil veintiuno, cumpliendo, señor magistrado, ese mandato que se había establecido al fijársele la comparecencia con restricciones. Es decir, esta persona no viene cumpliendo con dicho mandato. Es en razón a ello, señor magistrado, que nosotros hemos solicitado que se aperciba al referido imputado, que se declare fundado nuestro aparecimiento, en razón en que, señor magistrado, las resoluciones judiciales deben cumplirse conforme a lo que ya están señalados en las propias resoluciones, en sus propios términos. En sus propios términos, señor magistrado, se había fijado, como ya sostuvimos, que cada tres meses tenía que venir a registrar el control biométrico. Situación que no ha realizado el imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quezado. Es en razón a ello, señor, que solicitamos a su judicatura que se declare fundado nuestro requerimiento de apercibimiento por incumplimiento de reglas de conducta, señor magistrado. A ver, entiendo entonces que la problemática es por el control biométrico de modo trimestral. ¿Es así o hay otra regla de conducta? Es así, señor magistrado. Ya. Entonces la problemática es... Solo es... Ahora, indíquenme las fechas. ¿Cuándo tenía que realizar el control biométrico? ¿Cuándo es la primera de ellas? La primera, este... El señor, la última vez que firmó es el 8 de septiembre del 2021. De esa fecha hasta la fecha, no ha hecho firma alguna. O sea, incumplió con presentarse en diciembre del 2021, marzo del junio, septiembre, diciembre del 2022, marzo del 2023. Y estas fechas tenían que presentarse también, ¿no? Entonces... Entonces me dice diciembre del 2021, marzo... Hasta esta fecha, ¿no? Marzo del 2023 tenía que presentarse, tampoco lo hizo. Ya, pero... Doctor, no se le escucha. Doctor, tiene apagado el audio. Ahora sí. No la apaguen, ya no la apaguen, déjalo el audio. Solamente voy a controlar la mano. A ver, lo que pasa, señor fiscal, es que posiblemente también haya una respuesta. ¿Qué fue pormenorizada por parte del abogado defensor respecto a las fechas? Así que quiero que sea claro también usted indicarme qué fechas no ha llegado. A ver, diciembre del 2021. ¿Cuándo? ¿Qué otra fecha más? No concurrió el marzo del 2022, junio del 2022, septiembre del 2022 y diciembre del 2022. Así mismo, marzo del 2023 no ha concurrido. A ver, septiembre del 2022, ¿cuándo más? Es diciembre del 2022. Ya. Y marzo del 2023. Ya, un momento, un momento. Marzo del 2023. ¿Ya está? Muy bien. Esa son las fechas. Está bien. ¿Algo más tiene que indicar? Sí, eso es correcto, señores, que no tengo más nada que indicar. A ver, el detrado. Eso es turno. Gracias, señor juez, con su venia. Yo creo que es importante, señor juez, que su despacho tenga en cuenta estos antecedentes que les voy a mencionar de manera muy breve. Si bien es cierto, como ha señalado el Ministerio Público, a través de resolución número 49 de noviembre del año 2020, perdón, de febrero del año 2020, se dictó comparecencia con restricciones al señor Sepúlveda. Dentro de ellos, la obligación de apersonarse cada tres meses para hacer su control biométrico. No le dice el Ministerio Público, señor juez, que el 2 de marzo, en cumplimiento de su mandato del 2020, el señor Sepúlveda hizo su control penal presencial, porque en ese entonces todavía se permitía en la ciudad de Lima. Y como usted bien sabe, señor juez, luego, el 15 de marzo, porque esto es información pública. Un momento, ¿de cuándo? ¿2 de marzo, de cuándo? Del 2020, doctor. Ah, del 2020. ¿Hizo su control? Su primer control. Y lo hizo de manera presencial, porque en ese entonces todavía no estaba decretado el estado de emergencia por el tema del COVID, cosa que ocurrió, señor juez, como es de conocimiento público, el día 15 de marzo, en el cual se declaró el estado de emergencia, y esto generó todo un tema, porque se tuvo que implementar una serie de medidas, entre ellos la virtualidad, para permitir precisamente que los procesados o sentenciados libres puedan hacer su control. Bueno, esta situación, señor juez, fue en todo momento, si usted puede verificar los antecedentes que hay en el incidente número 13 de este expediente judicial, fue comunicado oportunamente a su despacho. Se le comunicó el hecho de que el señor Sepúlveda había hecho su empadronamiento, luego todos los requisitos que le pidió el sistema informático del, en este caso del Poder Judicial, en todo momento le fue comunicado, incluso la habilitación, señor juez, de la fecha para que pueda hacer su segundo control, esta vez de manera virtual. Esto ocurrió, señor juez, el día 16 de diciembre del año 2020, que es el segundo control que hace el señor Gerardo Sepúlveda, esta vez de manera virtual. Luego, señor juez, el 8 de marzo del 2021, el señor Sepúlveda regresa al Perú y hace su tercer control virtual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Luego, el 7 de julio del año 2021, el señor Sepúlveda hace su cuarto control penal virtual. A ver, un momento, el segundo control lo hace en diciembre de 2020 de forma... Virtual. Virtual. En Perú. En Perú. En Perú. Luego, en marzo del año 2021, doctor, el 8 de marzo, hace su tercer control penal virtual y para ello regresa al Perú para cumplir con esa medida. Todas estas cuestiones, doctor, le han sido comunicadas por escrito a su despacho y ha sido trasladado también en ese sentido al Ministerio Público. En todo momento hemos reportado por escrito el momento en que el señor Sepúlveda ha hecho su control. Luego, señor juez, el 7 de julio del año 2021, el señor Sepúlveda hace su cuarto control penal virtual desde Chile, ¿de acuerdo? Autorizado por su despacho porque se había dado una situación de cierre de fronteras en la República de Chile debido al tema del COVID. En septiembre del año 2021, señor juez, en septiembre, el señor Sepúlveda hace su quinto control penal virtual y para ello nuevamente regresa al Perú cuando se levantan estas restricciones en su país, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, señor juez, en diciembre del año 2021, el señor Sepúlveda no puede hacer su sexto control penal virtual, esta situación, señor juez, obedeció a cuestiones médicas que han sido oportunamente presentadas, los sustentos correspondientes a la Judicatura y puesto en conocimiento del Ministerio Público a través del traslado que siempre ha ordenado su despacho, ¿de acuerdo? Porque no podía viajar a la ciudad de Lima porque había tenido un problema en su presión arterial y tenía que realizarse una serie de exámenes cuyos antecedentes o sustentos le fue comunicado también. Bien, es a raíz, señor juez, y esto es muy importante que su despacho lo tome en cuenta, es a raíz de ese pedido que el Ministerio Público, una vez que su despacho le corre traslado de esta información o este pedido o esta comunicación que hace esta defensa de la imposibilidad del señor Sepúlveda por motivos ajenos a su voluntad y por cuestiones médicas, es que cuando su despacho le corre traslado el Ministerio Público por escrito de esa misma fecha, solicita por primera vez que se le aperciba al señor Sepúlveda por incumplir, desde la lógica del Ministerio Público, su obligación de efectuar su control penal virtual. Su despacho, señor juez, mediante resolución 160, y por eso le decía que esto es muy importante, de fecha 11 de marzo del 2022, recaído en el incidente número 13 de este mismo expediente, desestima el pedido del Ministerio Público, indicando de que no ha presentado ninguna documentación que contravenga la información médica que había presentado el señor Sepúlveda. En esta nueva petición, que vendría a ser un segundo pedido de apercibimiento, señor juez, el Ministerio Público tampoco le hace llegar alguna información médica que desvirtúe los informes que han sido presentados de manera oportuna a su despacho. Señor juez, si bien es cierto que el señor Sepúlveda no ha podido cumplir desde la fecha, desde diciembre del año 2021, ojo, señor juez, que luego su despacho, a través de esa resolución 160, tiene, rechaza el pedido del Ministerio, el primer, la primera solicitud de apercibimiento del Ministerio Público, y tiene por justificado el incumplimiento del señor Sepúlveda, precisamente por esos motivos médicos. Desde esa fecha, doctor, en los controles posteriores, marzo del 22, julio del 22, diciembre del 22, marzo del 23, e incluso en julio del 23, la defensa, señor juez, ha vuelto a alcanzarle de manera oportuna a su despacho esta justificación o esta imposibilidad material del señor Sepúlveda de poder venir al Perú para hacer su control virtual, debido a estas cuestiones médicas, señor juez, que, como le digo, han sido oportunamente comunicadas a su despacho y en todo momento ha sido trasladado al Ministerio Público. El Ministerio Público, señor juez, y esto también es importante que usted lo tenga en consideración, reconociendo la validez de esos informes médicos en diversas oportunidades y en el escrito a través del cual le corremos traslado a la absolución, ha permitido que el señor Sepúlveda pueda brindar declaración, pueda exhibir documentos en la investigación de manera virtual. Nuevamente le digo, doctor, sobre la base de esta imposibilidad de que pueda venir al Perú. Señor juez, como le decía, en todo momento el Ministerio Público ha tenido... Un momento, lo último no entendí. Me dice que la defensa ha alcanzado de modo oportuno estas justificaciones al despacho, a este despacho judicial... El despacho judicial, sí, doctor, en cada oportunidad, lo hemos presentado en todo momento, doctor, por escrito, hacemos el recuento de todos los escritos que hemos presentado en el escrito a través del cual absolvemos el traslado, ahí está el detalle de la fecha... La imposibilidad de desplazarse al Perú. Al Perú, doctor, por cuestiones médicas, por recomendaciones médicas... Y es que se hace ahora el Ministerio Público. ¿Y qué pasa de ahí? ¿Qué pasa con...? ¿Cuál es el tratamiento que se asume? Su despacho, señor juez, en todo momento, corriendo traslado de la documentación que nosotros hemos presentado oportunamente comunicando la imposibilidad de que pueda venir del Perú, su despacho le ha corrido traslado en todo momento de esos documentos al Ministerio Público. Es decir, desde marzo del año pasado, le ha informado esta imposibilidad material sustentada en estos documentos. En ningún momento el Ministerio Público ha solicitado ni el apercibimiento ni nada por el estilo. Pero es más, señor juez, le decía que reconociendo la validez de estos informes médicos, el Ministerio Público, cada vez que programó diligencias que requerían la presencia del señor Sepúlveda en el Perú, llámese ampliaciones de declaraciones, llámese diligencias de exhibición de documentos, ha permitido, sobre la base de estos, de esta imposibilidad médica, ha permitido que el señor Sepúlveda pueda hacer dichas diligencias de manera virtual, como le digo, doctor, reconociendo la validez de estos informes. Por ejemplo, ¿me podría indicar alguna? Sí, doctor, si me permite, hay una ampliación de declaración. Ahorita mismo le pongo el detalle, como le digo... En la disposición 125, señor juez, del Ministerio Público, esto le hacemos referencia con más detalle en el escrito, el Ministerio Público convocó al señor Sepúlveda para que venga al Perú a realizar diligencia de exhibición de documentos. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Lo programó para diciembre del año 2021, doctor. ¿Y ahí qué pasó? Nosotros presentamos un escrito en esa fecha donde le comunicamos sobre la base de estos informes médicos la imposibilidad del señor Sepúlveda de venir al Perú y pedimos de que esa diligencia se haga de manera virtual o a través del abogado. La Fiscalía accedió a esa petición, señor juez, y mediante disposición 171 del 4 de enero ordena que se haga la diligencia de manera virtual. Disposición 171 del 4 de enero. ¿1-6-1 o 1-7-1? 1-7-1, doctor. ¿Del 4 de enero? 1-7-1-2-3. La disposición la hemos alcanzado, doctor, en el en el escrito de traslado. A ver, me dice usted que se le ha convocado con la disposición 125 para exhibir documentos para diciembre de 2021. ¿Es así? Exactamente. ¿Y la disposición se presenta de escrito? Presentamos un escrito el 9 de diciembre comunicando la imposibilidad que tenía el señor Sepúlveda de viajar al Perú y pedimos que la diligencia se haga de manera virtual o a través del abogado defensor. Y esa petición fue amparada mediante disposición 171 del 4 de enero del 2021. Pero si eso lo ha pedido en diciembre del 2021, ¿no puede ser el 4 de enero del 2021? Es que nos fijó una nueva fecha, doctor. ¿Para cuándo? ¿Cuándo se fijó? ¿Con la disposición 171 para cuándo? A ver, doctor, le digo la disposición 171. Ya, ¿de qué fecha la disposición 171 y para cuándo le fijó? La disposición 171 es del 4 de enero del año 2023. En este momento, doctor, le voy a precisar la fecha de esa disposición para que usted pueda tener ese detalle. Lo programó, doctor, para el día 5 de enero del año 2023, a las 9 de la mañana. Lo programó para el 5 de enero del 2023, a las 9 y 30 de la mañana. Ya, de modo virtual. De modo virtual, con presencia física del abogado, quien le habla, quien exhibió físicamente los documentos. Ya, está bien. ¿Qué más? ¿Hay otro más? Sí, hay otra más, doctor, que le hemos puesto como ejemplo. Si usted me permite un segundo, por favor. Que es, a través de la providencia número 6, perdón, de la providencia del 6 de marzo del año 2023, también se autoriza la participación virtual del señor Gerardo Sepúlveda, para la diligencia de exhibición de documentos. Ya. Estaba programada para el día 14 de marzo del año 2023. Se ha efectuado también de manera virtual, a razón de que todavía se mantenía la imposibilidad médica que tenía el señor Gerardo Sepúlveda. Eso, como ejemplo, doctor, lo hemos puesto como ejemplo, ¿no? Con todo eso, ¿qué concluye? Concluyo, doctor, de que en todo momento, no es que el señor Gerardo Rafael Sepúlveda tenga la voluntad o la intención de desacatar esta regla de conducta. Cuando el Estado, en condiciones médicas favorables de poder venir el Perú y hacer su control, lo ha hecho tal y como lo he mencionado en el antecedente. Cuando ha tenido la imposibilidad, lo que ha hecho, señor juez, es comunicar a su despacho en el incidente 13 de manera oportuna esa imposibilidad material. Pero no solamente eso, sino, doctor, a raíz del antecedente donde por un tema médico se le había permitido también poder hacer su control virtual desde la ciudad de Santiago de Chile, se le pidió a vuestra judicatura que se le permita hacer sus controles biométricos de manera virtual desde Santiago de Chile. Esa decisión, señor juez, fue desestimada, si bien es cierto, por su despacho, mediante resolución número 11, recaída en el incidente número 69, pero no por decir que, básicamente, la razón fue de su rechazo, señor juez, fue que lo que estábamos pidiendo nosotros en rigor era la variación de la medida y esta tiene que estar sustentada en nuevos elementos de convicción que, según su parecer, no habíamos presentado, señor juez. Esa decisión nosotros la hemos impugnado, señor magistrado, y a la fecha todavía no tiene un pronunciamiento definitivo por parte de Sala. Es decir, hemos tenido en todo momento la voluntad de que el señor pueda hacer su control virtual a través de Santiago. Se han hecho los pedidos correspondientes. Lamentablemente, señor juez, estos no han sido amparados en primera instancia, pero la hemos impugnado y esto todavía está pendiente de resolver en Sala. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se han debatido esta situación en Sala? A ver, tengo ahora... Dice que está pendiente de resolver las salas de apelaciones respecto... ¿El incidente número sesenta y nueve, doctor? Ya, un momento. La sala de apelaciones respecto a que su control, su control biométrico sea virtual desde Chile. Desde Chile, sí. El incidente es el expediente número diecinueve, raya dos mil dieciocho, incidente sesenta y nueve. Excelente, gracias. El informe oral, señor juez, fue... O se llevó a cabo, mejor dicho... A ver, un segundo, por favor. ¿Qué? La última resolución que tengo, yo doctor, que es de septiembre del año veintidós, a través del cual se corre traslado del recurso de apelación, Sala corre traslado del recurso de apelación a los sujetos procesales, ¿no? Ya, está bien. ¿Pero cuándo me dice? ¿De qué fecha es? Esto es de septiembre del año dos mil veintidós. Por estas consideraciones, señor juez, la defensa solicita que su despacho, evaluando esta imposibilidad del señor Sepúlveda de poder cumplir, desestime el pedido de apercibimiento del Ministerio Público. Dígame, lo que me ha presentado acá al juzgado, ¿ha sido certificados médicos? Los certificados médicos, señor juez, están mencionados en el escrito de traslado, y también está la referencia en qué momento los hemos ido presentando en el incidente número trece. Señor Fical. Sí, señor magistrado. La diligencia de exhibición de documentos se programó de manera virtual, señor magistrado, no en base al estado médico que tenía el diputado, sino por el hecho de que este señor se encontraba en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, es por esa situación que se programó de manera virtual. Por otro lado, señor magistrado, los documentos médicos que ha presentado el letrado son documentos pasados, los anteriores, y lo que han presentado actualmente, señor magistrado, dan cuenta de un tratamiento ambulatorio del requerido imputado Gerardo Rafael Sepúlveda de Quesada. Es decir, no es que esta persona esté internado en una clínica por cuestiones cardiológicas, sino que esta persona, por una cuestión ambulatoria, se ha presentado a una clínica y ha sido atendido. Los galenos que lo revisan, hay uno que suscribe, Gonzalo Larcón Jara, no se sabe si es cardiólogo, señor magistrado. Por otro lado, el médico que emite el informe de nombre Juan Carlos Venegas Guiancomosi, tampoco no se establece, no se sabe cuál es la especialidad de esta persona. Para que se pueda determinar, señor magistrado, si esta persona sufre del corazón, se tiene que tener el informe alter de presión arterial, el informe ecocardiograma transtoráxico, situación con la cual no cuenta el referido imputado. Así mismo, señor magistrado, con la documentación que ha presentado el letrado en favor de su defendido, cuando informa con respecto a las actividades de esta persona, se sostiene lo siguiente. ¿Qué cosas realiza este señor de marzo del 2023 a abril del 2023 y mayo del 2023? Dice, caminatas y deporte. Este desempeño de mi actividad profesional. Compra en supermercados. Es decir, esta persona está realizando una actividad normal, una actividad que cualquier ciudadano sano puede realizar. ¿Qué problema tendría, señor magistrado, que esta persona aborde un avión y llegue al Perú y firme el control biométrico? Si esta persona puede realizar caminatas, si puede realizar deportes, señor magistrado, magistrado, eso demuestra que esta persona se encuentra en buen estado de salud. Eso lo refiere el mismo documento, señor, cuando dice, estudio, descarta compromiso vascular central y en arterias renales. Es decir, esta persona en realidad no se encuentra, su salud no está comprometida, señor magistrado. Entonces, bien, esta persona podría, como ya sostuve, abordar un avión y llegar al Perú y firmar el control biométrico. Lo real, señor magistrado, es que esta persona no tiene la voluntad de asistir y cumplir con el mandato judicial. Por eso, señor magistrado, es que nosotros solicitamos que se aperciba a esta persona y se declare fundado nuestro pedido de percibimiento. Gracias. Sí, doctor. Nuevamente, el Ministerio Público hace una serie de aseguraciones que tienen que ver con cuestiones médicas, cosa que en la primera solicitud de percibimiento, su despacho le indicó que tenían, en todo caso, que presentar un informe médico cuestionando, porque estas son competencias médicas. Dice el Ministerio Público, señor juez, que debería haber reportes de Kotler que justifiquen o que complementen o acrediten el estado de salud del señor Sepúlveda Quesada. Señor juez, el Ministerio Público le ha requerido, de manera expresa, al señor Sepúlveda que presente su historia clínica en original y también todos los exámenes que se ha realizado en la ciudad de Santiago de Chile. Señor juez, eso nosotros lo hemos presentado el 11 de mayo del 2023 a la Fiscalía en un total de 113 folios, donde están todos esos documentos que nos ha pedido, información médica que le ha sido alcanzada a la Fiscalía, a raíz, nuevamente, señor juez, de un requerimiento expreso del Ministerio Público para alcanzar los originales. Llama la atención. ¿Con qué disposición le pidió esta documentación? ¿O con qué providencia? A ver, doctor, ahorita le preciso ese dato. A través de la providencia número 192, señor juez, ahora le preciso la fecha, la fecha de esa disposición, señor juez, es del 21 de abril del 2023, es decir, hace poco menos de un par de meses. Ya está bien. Y el señor Sepúlveda, mediante escrito de fecha 9 de mayo del 2023, por el tema de la distancia, alcanzó copias y luego subsanó con los originales. Estamos hablando, como ha leído el doctor, de aproximadamente más de 100 folios que han sido alcanzadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público dice, señor juez, que de la información médica que se había alcanzado en su momento a su despacho, y está reconociendo que sabe o tiene conocimiento del mismo, porque, como le repito, en todo momento su despacho, cada vez que tocaba el cumplimiento de la medida, el señor Sepúlveda le presentaba un escrito a su despacho comunicando la imposibilidad de venir, y su despacho lo enviaba a la fiscalía. O sea, la fiscalía en todo momento ha tenido conocimiento. El informe, señor juez, de la clínica Las Condes está suscrito y dice en el sello del abogado por el doctor que es cardiólogo. Ahí está el sello, dice de manera expresa esa situación. Pero esto no solamente, doctor, es una cuestión certificada únicamente por la clínica Las Condes, que puede ser una clínica privada, lo que todo está mencionando el Ministerio Público, sino también hay un informe, señor juez, emitido por una dependencia de salud adscrita al Ministerio de Salud de la República de Chile, que también ha sido alcanzada a su despacho, firmado, señor juez, por el jefe de la unidad de cardiología de ese hospital, donde certifica que el señor Sepúlveda padece el inconveniente médico que allí se señala y reitera la recomendación de que el señor temporalmente no se ausente del país hasta poder controlar su presión cardiovascular. El señor Sepúlveda, y con esto termino, señor juez, tiene un riesgo cardiovascular que compromete cuestiones de infarto y muerte, y están señalados en esos documentos. El hecho de que en ningún momento esta defensa al señor juez le ha dicho que el señor Sepúlveda está internado o que el señor Sepúlveda no puede hacer sus actividades. El señor Sepúlveda está sometido a controles periódicos diarios, incluso de su presión arterial, señor juez, porque la enfermedad que tienen, o perdón, el problema médico que tienen no es una cuestión menor. concluido el debate. Señor fiscal, ¿algunas preguntas? Sí, sí. En parte a lo que usted ha expuesto, le voy como el abogado. Usted ha referido de que los galenos que firman el informe se desconoce acerca de la especialidad, si son cardiólogos. Se pregunte desde cuándo el Ministerio Público tiene esa duda. ¿Cuándo presentó el documento del abogado y de cuándo está esa duda? El documento, señor magistrado, nos ha corrido traslado el día de hoy. Entonces, es sobre la documentación que nos ha corrido traslado el día de hoy. Es que ahí, de la documentación, no se desprende de que sea suscrito por un cardiólogo. Ya, pero, a ver, el día de hoy ha presentado el documento, pero el día de hoy usted no ha presentado el escrito que pide el procedimiento. Ya data buen tiempo. Quiere decir que usted ha tenido a la mano también otros informes. Mi pregunta es ¿cuáles son esos? Porque se le está corriendo traslado. Sí, doctor. Con respecto a eso, doctor, en efecto, se ha corrido traslado y nosotros hemos corrido traslado de ello al médico legista a fin de que un certificado médico legal. En efecto, con fecha 29 de mayo del 2023, los médicos legistas Karol Hanampa Rauriou y Rubén Enrique Pauker Silva expiden el certificado médico legal número 027262-PF-AR que concluye en esto en base a la documentación que presentó el imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada. Concluye que para poder pronunciarnos sobre los solicitados se requiere lo siguiente. Informe médico actualizado por el cardiólogo tratante del último mes en curso del año 2023 informe Holter de presión arterial del último mes del curso del año 23 el informe de ecocardiograma transtoráxico del último mes del año 2023 eso es lo que concluyen los médicos legistas es decir se requiere mayor información para establecer cuál es la condición médica real de estas personas ¿no? Pero esa es la condición médica real mi pregunta es que tiene que ver con una cuestión de con cuestionamiento sobre la calidad del cardiólogo que en todo caso aparece en los informes en el cual usted indica que se duda acerca de su calidad cuando me refería que tenía duda me refería al último informe que presentó que nos han corrido traslado el día de hoy a esa documentación me refería ¿no? Doctor no se le escucha con relación a la última documentación pero la presentación de su pedido de percibimiento es del 13 de abril ¿qué quiere decir que para el 13 de abril usted ha contado con un informe en el cual ha generado dudas ¿me podría indicar cuál de los informes es? Doctor es con respecto a la documentación que acaban de presentar y que eso estoy corriendo estoy absorbiendo esa documentación ¿por qué no acompañó un señor fiscal el pronunciamiento del médico legista? Lo vamos a hacer este señor magistrado lo que pasa es que eso está en otro incidente entonces usted me dice que respecto a las dudas sobre la especialidad de cardiología cardiología del profesional firmante es del documento de último último que ha sido presentado ¿cuándo ha sido presentado esto? Hoy nos han corrido traslados doctor ¿hoy? Sí ¿qué son las originales? copias certificadas copias simples lo que nos corre traslados son copias simples hoy es copias simples sí señor abogado así es copias simples señor juez si me permite no entiendo a qué se refiere nosotros no hemos presentado ninguna documentación en este incidente no sé a qué documentación se refiere señor fiscal señor magistrado el juzgado nos ha corrido traslado el día de hoy acá está la fecha 21.6 del 2023 11.42 con 30 segundos ya ¿qué le ha corrido traslado? el juzgado el juzgado doctor ¿pero qué le ha corrido traslado? la documentación el escrito presentado por el informe por el abogado donde dice informe sobre cumplimiento de reglas de conducta ok ese es el incidente 13 acompaña informes médicos señor magistrado ya informes médicos ya ¿eso de qué es letrado? doctor como le decía nosotros cada vez que le correspondía la fecha del señor Cetúle de hacer su control biométrico y no podía venir nosotros presentamos siempre escritos en ese sentido alcanzando la información médica para comunicarle la imposibilidad que tiene de venir y lo que hacía su despacho es correrle traslado al ministerio público en todo momento y este traslado que está señalando el ministerio público que ha recibido es en ese sentido es decir eso corrobora de que en todo momento ellos han tenido conocimiento de los informes médicos doctor si usted me permite si el ministerio público tiene alguna duda sobre la condición o no de médico cardiólogo del señor Juan Carlos Venegas Giacomo si de la clínica la esconde esto doctor si usted se pone en google aparece todo el digamos el pergamino del señor una cuestión más señor fiscal usted me plantea de que hay una situación de omisión por parte del procesado en la medida que no llega al Perú para efectuar su control biométrico me han brindado fechas ese es el punto de discusión diciembre de 2021 junio de 2022 septiembre de 2022 diciembre de 2022 y marzo de 2023 oportunamente se le ha estado haciendo llegar la información del abogado defensor acerca de su problema del problema de salud de su cliente o no a la fiscalía señor magistrado no se ha informado al juzgado me parece que ha estado informando el abogado defensor me dice que eso está poniendo el conocimiento del ministerio público le ha llegado de esas fechas que usted me ha solicitado la información que ha presentado el abogado defensor ha revisado solo señor magistrado de mayo de este año pero en los anteriores no ha informado a la fiscalía solo indica del mes de mayo del 2023 vamos a revisar esta información tengo una duda aquí también dígame el informe que usted ha presentado de manera constante como refiere cada vez que correspondía efectuar el control biométrico de modo trimestral señalaba de modo así pormenorizado para cada fecha de posibilidad que tenía su cliente de poder viajar al Perú por cuestiones de salud sí doctor ya está bien ese es uno y por último quisiera saber usted me ha indicado que el día con la resolución 160 se justifica la inasistencia o también por cuestiones de salud correcto por la misma por el mismo motivo quiero saber si estos mismos médicos son los que también los firmantes del escrito que dio lugar a que este juzgado justificara su inasistencia son los mismos doctor a ver ¿cuál es el nombre de los médicos? el doctor Juan Carlos Venegas Piacomossi de la clínica Las Condes de Santiago de Chile es el médico tratante del señor Sepúlveda que lo controla periódicamente ¿de acuerdo? es el médico tratante el médico tratante cardiólogo de la clínica Las Condes y el informe como le decía doctor del hospital clínico San Borja Arriarán que pertenece al servicio de salud del ministerio público perdón del ministerio de salud de la república de Chile está firmada por el doctor Gabriel Maluenda y me nace una duda más el informe último que se ha emitido del cual el señor fiscal manifiesta que el último que se le ha remitido de marzo de 2023 el médico tratante es el mismo que firma con el documento que usted presentó que dio lugar a la resolución 60 que tuvo por justificado su necesencia es el mismo doctor entonces ahora me nace la pregunta del ministerio público si la situación es así y usted desde el caso del ministerio público de data de buena de fecha fecha atrás del 2021 tenía información de que es el médico tratante el mismo médico que firma esto y sustenta la problemática de salud del procesado como es que al día de hoy después de si dos años refieran de que ahora tienen dudas con relación al último informe donde firma el mismo médico cardiólogo respecto a su calidad profesional si no se hizo nada para que se indagando para que se pueda tener en claro si es o no es no tiene esa condición de médico señor fiscal sí señor magistrado yo me remito a la documentación última que me han corrido traslado y con respecto a la documentación anterior que se presentó señor magistrado eso lo hemos remitido oportunamente al médico legislista a fin de que verifique cuál es la condición base a los documentos que presentó el estado cuál es la condición de real no me he entendido usted me refiere de que tiene una duda con relación a la especialidad del médico cardiólogo en Chile le manifiesto que cuando se emite la resolución 160 que dio por justificado en diciembre de 2021 la no asistencia del señor Gerardo Sepúlveda al Perú es el mismo médico afirmante del cual ahora usted tiene dudas me refiero de marzo del 2023 hizo algún acto el ministerio público indagatorio a Chile para que pueda tener sustento si que tiene o no esta condición de médico cardiólogo la persona de quien usted cuestiona ser profesional en esa especialidad doctor cuando me refería que no cuestionaba la especialidad del médico me refería al documento de no a los anteriores sino me refería a esta en concreto señor magistrado que se me corrió traslado ahí no aparecía no aparece ningún sello que diga que se trate de un cardiólogo a eso yo me refería señor magistrado no a los anteriores muy bien es posible que me haga llegar ese certificado médico legal doctor si si señor magistrado hubiera resuelto esta situación pero teniendo en cuenta que hay una información que usted me ha brindado y que considero que es válido para poder emitir un pronunciamiento en base a lo que ustedes requieren necesito ese documento por favor envílo en el día o a más tarde del día de mañana que necesito resolución una vez que tenga esto ya emite el pronunciamiento necesariamente tengo que evaluar este documento y eso significa que va a tener que ser notificado a sus a sus efectivas facilidades electrónicas sin prejuicio que toda resolución también se lee se cuelga en la página institucional de la corte superior de justicia especializada si me permite antes que pueda cerrar la audiencia le agradecería que nos pueda correr traslado a ese informe porque la defensa lo desconoce muy bien señor fiscal hasta el día de mañana para que me haga llegar usted ese documento se corre traslado al abogado 24 horas también tiene el abogado y con lo que con la respuesta que me pueda brindar por escrito se evite pronunciamiento así que va a demorar un poco más muy bien buenas tardes con ambos chau